y para ello hicimos tres actividades y escogimos la que más o menos puede ser ahora para hacer en clase y así y elegimos una que se tituló una historia de alguien especial, entonces el personaje de la historia se supone que es este, que tiene con velcro las partes de la cara, entonces a partir de... pues a nosotras vamos a empezar a crear una historia a partir de lo que le faltaría a este niño, cambiaría cada día de clase, lo que se puede decir, y también podríamos hacerlos, lo haríamos entre todos, el niño, ¿no? Primero, y por ejemplo, pues si le faltan los ojos, le podemos ponernos las gafas como si fuera ciego y entonces se supone que, bueno, es para... O por ejemplo, es para que el niño lo entienda, por ejemplo, si está sordo, obviamente tiene orejas, pero les explicamos en plan, en este caso, pues se la sacaríamos el niño, acordaros que no escucha, entonces tenemos que hacer una historia a partir de que el niño lo escucha y se supone que tiene que llegar a un objetivo, la historia, por ejemplo. El niño tiene que llegar a tal sitio, ¿cómo lo hará si no tiene, si no escucha, si no habla, si no tal? En este caso, vamos a hacerlo como si fuese mudo, es decir, no tiene boca. Entonces, vamos a comenzar la historia, nosotras, estaría bien que nos estásemos también en círculo, porque vamos a ir pasando en lo que es la manopla y vosotros, a partir de vuestra imaginación, tenéis que investigar cómo el niño haría, si no habla, bueno, os explican y vos sabréis. Bueno, y también también podríamos trabajar los estados de ánimo de niños, no solo si es, bueno, sordo, mudo o tal, también podríamos trabajar los estados de ánimo, si está triste, si está sonriendo o… En círculo. En círculo. Había una vez un niño llamado Pedrito. Él era un niño. Él quería ir a hacer una gran tarta para su amiga Sara. Pero Pedrito tenía dos problemas. ¿Sabéis qué problemas tenía? No. Por una parte, no tenía los ingredientes que le hacían falta para hacer la gran tarta con su amiga. Y por otra, no sabía el camino para llegar a su casa. Entonces, se encontró con una niña que nunca la había visto antes, pero que parecía que le podía dar la solución a su problema. ¿Acompáñesme a comprar los ingredientes de la tarde? ¡Un milagro! Podrías decirlo en plan, hizo gestos, ¿sabes? Puedes decir lo que hizo. Vale. Entonces, se cogieron de la mano y continuaron por la calle para buscar los ingredientes de la tarde. Pero la niña tampoco sabía dónde comprarlos, entonces tuvieron que ir a preguntarle a otra persona. Entonces, llegaron a un kioskero y le preguntaron a un kioskero donde podía haber una tienda para comprar todo eso. Y es que no necesito, que al final de la calle había una tienda para comprar los ingredientes y mientras buscaban los ingredientes, iban a cuenta de que no encontraban la harina. Uno puede hacer una cosa. Se supone que cuando llega el final la historia debió estar cerrada, la niña tuvo que haber llegado, conseguido hacer los ingredientes y llegar al sitio donde la casa que no sabe llegar. La casa de Sara. En plan, metedle... ¿Sabes? En plan, para que arranque de golpe a... Bueno, no sé. También era muy grande la niña. No sé. 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 Continuaron por la calle y encontraron una tienda en la que estaban todos los ingredientes. Una vez en esa tienda compraron todo lo necesario y se dirigieron a buscar la casa de Sara. Como Pedrito no sabía donde era la casa de Sara intentó explicarle a través de un dibujo cómo era Sara para ver si era niño e la mamá. No encontraron a Sara, pero había una señora que se parecía mucho y Pedrito la reconoció como la madre de Sara, entonces fueron junto de ella. Entonces, la amiga que estaba acompañando a Pedrito, que en todo día se sabía dónde estaba Sara. Ella decidió que sí que estaba en el parque, y juntos fueron. Una vez que se encontraron con Sara, Sara y Pedrito invitaron a sus nuevos amigos a que fuese a la casa de Sara para hacer la tarta comandos. Una vez en la casa de Sara, puxaronse más ahora a pichar la tarta. En casa todos llegaron a una conclusión en la que dijeron que, a pesar de que tenía una necesidad a Pedrito, entre todos vivieron una gran aventura y una gran ilusión. Y me invitaron a participar en la fiesta de la tarta. Y como eran tantos, y compraron moitos más excelentes por si acaso, como eran jallejos, pues y después de comer a otra tarta y a esa tarta que se tira, felicitaron a Pedrito por conseguir hacer la tarta. Recogieron todas las cosas y se fueron al parque a jugar otra vez. Y allí llegaron a la conclusión de que, como todos los pasaron también, pues en el próximo cumpleaños volver a hacer la misma historia. Pero esta vez ya sabía cuando tenía que ir a comprar los ingredientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!